Muy buenas, ya estamos en el Grupo Universalis IV con Castilla, como no, intentando conquistar territorios por aquí, por la península y demás. Por ahora las cosas van bastante bien, estoy intentando convertir a la gente de Granada y de Almería, pero no sé por qué. Tiene pinta de que va a tardar cosa mala. Por lo pronto estamos aumentando la soldadesca, como no, y en cuanto puedan en 1456 nos meteremos en una guerra contra Portugal para conseguir Oporto, Beira y Braganza. Son tres territorios, va a añadir mucha sobre extensión, pero bueno, los voy a tener con la reclamación de núcleo. Y bueno, voy a ahorrar mucho poder administrativo para formar pronto los núcleos, para que así no tenga ese efecto tan duradero. Madre mía, esto de hablar y hacer vídeos parece fácil, pero hay veces que se te va la mente, no sé por qué. Bueno, vamos a subir la velocidad, si no vamos a estar aquí todo el día. Hombre, ya puedo construir, pero tengo que ahorrar pasta porque estoy gastando un porrón en un personaje que tenemos aquí. En este señor, nos estamos gastando, eso sí, nos viene genial. Está aumentando nuestra inflación debido al oro, pero bueno, ya parece que se está estabilizando, no está mal. Y esta misión hay que tomar Oporto antes de nada. Para aumentar la estabilidad, paso, paso, paso. Me voy a reservar para hacer núcleos. Enrique IV, en cuanto estemos en guerra con Portugal, le voy a poner una unidad solo a él, para meternos en bulla contra los portugueses y que muera, a poder ser. Bien, el hombre caro, se nos ha ido. Me voy a coger a uno barato esta vez, pero bueno, es interesante, como por ejemplo este. Ahora ya ganaremos bastante más dinero. Mirad, poca diferencia. Vamos a mantener la flota ahora. Para proteger comercio. Debería aumentar ahora el comercio. ¿O no? Sí, bien. No sé si lo suficiente. De hecho, no lo suficiente. Pero bueno, vamos a tener así el poder. Y voy a ahorrar. Y a pagar préstamos que tengo por aquí. Bien, no tengo pocos, precisamente. Que nos están comiendo intereses. Navarra, ¿no? ¿Por qué? Lo sé, lo sé. Lo sé. Lo sé. Vale, vamos a mejorar las relaciones con Aragón. Y con Navarra. Bien, la Saudadesca se está recomponiendo. Eso no está nada mal. Vamos a ofrecerle otro regalo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba eso? Enviar obsequio. Es muchísimo. Mierda. ¡Oh, no, no, no! No les iba a servir. Joder. Lección número uno. Leed antes de moveros. Esto parece que nunca va... ¿Qué asco, qué asquete? ¿Qué asco, qué asquete? 10%. Bueno. A ver, Navarra. Mejor las relaciones. Hombre. Me lo pasé. Espera. Parece difícil, ¿eh? Llegar a 190. A ver si cuando tengamos en Alicante el núcleo... Sea más fácil, supongo. Porque tenemos también sobreextensión y demás. Tecnología. En breves. 28% de sobreextensión tampoco es demasiado. Sube más, maldita sea. Sube más. Este no es el máximo valor de relaciones. Pues yo ya no sé qué hacer. Vamos a ver. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Pedir derechos de fondeo no creo que sirva. Esto no va a hacer que mejore. Pues no puedo hacer nada. Realmente. Vamos a devolver préstamos, básicamente. Alianza con Muster y Aragón. Oh, shit. Vale, vamos a ampliar nuestra armada. Vaya cagada. Vaya cagada. Vale. ¡Gracias! Bueno, Granada ya está avanzando Ah, no, no, son las... Son las tropas, vale Pobre de mí Ya me gustaría Tenemos aquí un pequeño bukake Entre... Bueno, más que bukake Un sándwich entre Portugal y Aragón Lo que voy a hacer Y lo que creo que es mejor ahora mismo Es Mejorar la flota Voy a mejorar la flota Si declara la guerra, Marruecos viene Y eso hay que tenerlo en cuenta Así que, si mejor la flota Tenemos oportunidad Bien, eso es una buena noticia A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¡Señor fuego! Yo no sé qué le está pasando Acaba de dar la venada de Dios Vamos a dejar que siga transcurriendo por lo menos Hasta que vuelva aquí Frames, volved Cuando os habéis ido Bueno Bueno, y Kayce acaba de quedar sin agua Hablando de auto guardado Luego lo voy a cambiar Creo que me guarda Cada poco Quiero que me guarde cada bastante más Bueno, pues no tenemos mucho más que hacer Salvo esperar Hombre, podría subir la estabilidad Pero no estaría mal Pero bueno Va a acabar aquí el capítulo No sé qué le pasa a mi ordenador ahora mismo Y nada, nos vemos en el siguiente Sé que este ha sido corto Así que el siguiente Lo subiré el mismo día que suba este No os preocupéis Bueno, aquí me despido Y hasta ahorita